Y estamos de vuelta con otro video más para el canal Estamos en el virales número 37 Y pues ya saben, si esta es tu sección favorita Regálame un me gusta Para seguir trayéndoles esta sección semana tras semana Ok, comencemos Que agarra y que me dice Y pues que agarra y que le digo Que agarra y que me dice Y pues que agarra y que le digo Oh, la madre Te mamo el vato del bajo La neta, se agarripó el vato del bajo Le jala machina esa madre Y truena perrón Chequen a esta señora tocando Este es de los videos más mamones Y de las casualidades Que parecen en verdad que no son casualidades Chequenlo Pobre morro Pobre tuba El morro que no le pasó nada La tuba Así que espero que YouTube no se ofenda con este video Pero chequen el momento exacto En donde la tuba En donde el cohete entre la tuba Vaya che, mira El vato como corre Che, como corre el vato Ay, güey Lo bueno que no le pasó nada O sea, hasta cura el video Porque el vato no le pasó nada El instrumento pues quién sabe Pero pues mínimo la persona está bien A más de noventa millas Y vamos corriendo en el figüey Como todos músicos Pase lo que pase Tú no debes de dejar de tocar Otra, otra, otra Ay, ay, ay Ya entendí Por acá por donde yo vivo Por Sinaloa Le llamamos a esos toritos Son las personas quienes llevan Una especie de piñata O no sé Algo hecho con tubos Tiene como un molde de papel Hecho de En la figura de De un toro Y al cual le ponen muchas cohetes Y pues el vato va corriendo por Entre medio de la gente Y el chiste es correr Pero no mames Le cayeron todos a los músicos Y nuevamente No pasó nada YouTube Así que no te pongas mamón, güey Viene algo que en lo particular Vi solamente el inicio Y me pareció interesante Chequen Es un niño tocando la guitarra Y Veanle Las manos tan pequeñas que tiene Así que Chequenlo Obviamente la ejecución no es perfecta Pero Para la edad que tiene Yo creo que Lo podríamos catalogar como un Muy Muy buen nivel Que lleva el niño Imagínense si no le afloja la guitarra Un tiempo más adelante Ese niño Promete Un tiempo más adelante Y Y Y Y Y Y Y Gracias. 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 Te has sentido atraído por el sexo opuesto. Hay un meme de esa cara. ¿Ha creído por tu sexo puesto? Pinche vieja, ahorita que lo estoy viendo Como que no me cae muy bien que digamos, ¿eh? Se me hace medio castrosa Yo tengo la misma cámara que eso ¡Ay, no! Ahí está, creo que es hora de explicar lo que pasó verdaderamente Lo que pasó es que íbamos saliendo de clases Yo iba con unas compañeras A las que directamente se fueron tras ellas para preguntarle Pero nomás las vieron como que se fueron y me dejaron a mí solo Yo iba comiendo riel como siempre Y pues bueno, me tocó a mí la pequeña entrevista Esa no fue la única pregunta que me hicieron Me hicieron tres preguntas Las cuales las primeras dos las contesté bien No recuerdo qué preguntas eran Pero la tercera después de que ya se dieron cuenta Cómo se meten con una pregunta y luego te hacen dudar Ah, pues en las primeras dos me hicieron exactamente lo mismo Pero las contesté bien Y la tercera vez pues ya estaba con la cabeza toda volteada Y pues dije lo que dije Pero de un inicio yo dije la respuesta correcta Solamente que ya era tanto el desmadre Que pues me hicieron dudar Y luego ya caí en cuenta después Y otra cosa, yo les digo Tengo la misma cámara Fue mi forma de desafanarme Porque estoy seguro que si hubiera seguido con su rollo Y me hubieran hecho más preguntas Ah, y otro dato curioso Estuvieron otro video En donde yo respondí bien Y pues como respondí bien No me pusieron los putos Verga el vato Que mamón No Checle en la cara Y todo ese ríe O sea, se ve un poco pixelada esa madre Pero Se alcanza a distinguir Cómo la cara se le mueve Se le estira Y para mí eso es una risa Neta que mal pedo No sé quién sea este vato Pero Si se vio Muy Mal El título del video Dice Accidente en la feria de Monclova Esperemos que sea algo Que no seas monetizable Yo creo que esto no voy a poder poner No mames Bueno Está en tiempo Esto está mal Pero No mames No mames La cara el vato Ay ya Creo que esto Si lo voy a censurar Porque Creo que si Me la van a hacer de emoción Ya saben El video va a estar rolando Por ir al grupo de Legión Rul Jiménez Vayan si lo quieren ver Y pues vamos hasta aquí El video de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya entretenido Pues ya saben Que esa es la finalidad De este estilo de videos Ya saben Les recuerdo Si este video les gusta Regalame un me gusta Que eso ayuda Y apoya mucho al canal Si eres nuevo Y llegaste por este video Te invito a que veas Más de mi contenido Subo un contenido Muy pero que muy vario Sé que algo le tiene que gustar Te invito a que me sigas En Instagram Que actualmente es la red social Que más estoy utilizando También te invito a que me sigas En Facebook En una página que acabo de abrir En donde actualmente Estoy subiendo El contenido que subo aquí Pero de una forma Resumida Un tanto distinto De como lo subo aquí En YouTube Y pues bueno Ya saben que mi nombre es Raúl Y que nos estamos viendo Hasta la Próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!